¿Qué es el trabajo del arquero? ¿Qué es el trabajo del arquero? Ahora que tenemos la certeza de que va a pasar, creo que el ánimo en todo el grupo es bastante alto. Estamos primero contentos y segundo con un norte definido desde enero. Sabemos lo que queremos, sabemos por lo que estamos trabajando y Dios quiera que podamos jugar la mayoría de partidos con un buen rendimiento físico y sobre todo obtener el mayor número de puntos posibles para el año que viene mediante estar en Copa Internacional. Para un arquero suplente la oportunidad te cae de sorpresa y por lo mismo tienes que estar siempre preparado, no solo físicamente sino también mentalmente porque el día que te toque tienes que saber aprovechar tu oportunidad al máximo para rendir y sobre todo aportar tu granito para que al final el objetivo se cumpla, que siempre es ganar. Independientemente de cómo se presente la situación, si bien este año tú mismo le dices vamos a jugar miércoles, domingo, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Somos un grupo, somos un colectivo y al final si Dios quiere que hagamos campeones no va a celebrar uno sino vamos a celebrar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!